hola a todos y bienvenidos sean a campeón de campeones 3.0 bueno aquí los estoy saludando con mucha emoción su amigo pepe como ya todos me conocen bueno para empezar arrancando así tengo que darle las gracias porque ya somos 3.000 las personas que estamos en este gran torneo y en este gran magno evento aparte de que ya vamos a llegar a las 100.000 reproducciones gracias gente sin su apoyo esto no sería nada bueno ahora bien cuál es la metodología para inscribirse bueno voy a explicarles antes de darles la metodología que se me está pasando que es un torneo totalmente gratuito bueno y ahora pepe cuando va a ser el torneo bueno el torneo está programado para el día domingo 28 de diciembre exactamente arrancaremos a las 12 pm que es el mediodía pues tómenle en cuenta ustedes va a ser con horario del centro de méxico y las transmisiones van a ser a partir de las 7 30 pm bueno por ahí va a haber un ligero cambio en el en el horario de transmisión pero pues no es algo que afecte ahora bien cómo hago para inscribirme pepe bueno la página web va a estar aquí en la descripción que es campeón de campeones punto wix punto con diagonal campeón de campeones tienes que dirigirte al apartado de pagos allí está el botón de inscripciones y aquí te va a aparecer el siguiente formulario donde tienes que poner el nombre de tu equipo tu correo tu país y los integrantes de tu equipo bueno yo ya tengo un formulario lleno que es con el nombre de mi equipo por decir escorer el email que es el campeón de campeones arroba gmail punto con mi país y los titulares que son cuatro y dos suplentes una vez hecho eso gente simplemente deben enviar y ese correo nos va a llegar a nosotros a la a lo que es el correo electrónico de campeón de campeones chequen le voy a dar en enviar y automáticamente me va a aparecer aquí en mi bandeja de entrada el mensaje con los datos que acabo de enviar que es el nombre de mi equipo en mi correo mi país y sol y los integrantes de lo que va a ser tu equipo o lo que es mi equipo en este momento oye pepe donde veo las tablas como veo si quedé aquí en la descripción del vídeo también va a estar el salón con las tablas y los participantes o los equipos que se vayan inscribiendo gente allí van a ir viendo los equipos que ya están inscritos para el torneo de momento son 64 lugares disponibles así que qué esperan para inscribirse aparte en su lugar que el domingo nos vamos a ver en directo a partir de las 7 30 ya saben a las 12 pm horario del centro de méxico van a arrancar esos enfrentamientos tan cardíacos que siempre son característicos de campeón de campeones ya saben los esperamos el día domingo vais 5 6 6 7